Por tu fama Sos el mismo ventarro Sienta iguala por tu rango En las callengas quebradas del tango Y en la conquista de los corazones Si se da la ocasión Entre el malevaje Ventarrón A vos te llaman Ventarrón Por tu coraje Por tus hazañas Todos te aclaman A pesar de todo Ventarrón Dejó Pompeya Y se fue Tras de la estrella Que su destino Le señaló Muchos años Han pasado Y sus guapesas Y sus berretines Los fue dejando por los cafetines Como un castigo de Dios Solo y triste Casi enfermo Con sus derrotas Mordiéndole el alma Volvió el malevo Buscando su fama Que otro ya conquistó Ya no sos el mismo Ventarrón De aquellos tiempos Sos cartón Para el amigo Y para el maula Un pobre Cristo Y al sentir un tango Compadrón Y retobado Recordado De aquel pasado La gloria Guapa Del ventarrón